Iniciamos contándoles que desde este lunes 1 de abril comienza o ya comenzó a regir el impuesto al valor agregado IVA al 15% según lo que establece la ley orgánica para enfrentar al conflicto armado interno que ya fue publicada en el registro oficial. Recordemos que la normativa legal establecía como monto mínimo del IVA que su porcentaje sea de al menos del 13% pero que es potestad del presidente de la república incrementarlo hasta el 15%. Han parado esto en un informe del Ministerio de Finanzas. Con el IVA al 15% se espera una recaudación anual de 1.300 millones de dólares aunque en este 2024 no superaría los 1.000 millones de dólares. De los 359 productos de la canasta básica familiar, 208 sí graban el impuesto y por ende habrá un incremento porcentual en su costo. Estos son gaseosas, jugos, helados, cafés, salsas o alimentos preparados en restaurantes y cafeterías. En cambio el arroz, el pan, frutas o verduras se mantendrán con el IVA al 0%.